La madre tiene que ser algo... Yo le pedí a Alba Genera Le pedí que me mostraran las imágenes de cuando te presentaste en 2017, me decía así, ah, libla, bla, libla, bla, bla, bla Mira Hola, mi nombre es Mel 021 Tengo 17 años Estoy en el liceo, pero yo uso y lo hago en el bumbú ¿ fairly? ¿Qué chica salía, eh? ¿Eso fue en el 98? Sí Y el básico hoy, sin duda de que hubo me encantamos de hablar y lo que se me dice No cambian nada Si, hay que cambiar un poquito a física con física Oye negra, estás bastante más cambiada, positivamente, lógico, estás bonita.